Sábado de la octava semana del tiempo ordinario, semana cuatro del salterio, memoria de santos Carlos Langua y compañeros mártires. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Venid, adoremos al Señor, Rey de los mártires. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Mártires. Testigos de la sangre, con sangre rubricada, frutos de amor cortados, al golpe de la espada. Testigos del dolor, de vida enamorada, diario placer de muerte, al golpe de la espada. Testigos del cansancio, de una vida inmolada, a golpe de evangelio, y al golpe de la espada. Demos gracias al Padre por la sangre sagrada. Pidamos ser sus mártires, y a cada madrugada, poder morir la vida, al golpe de la espada. Amén. Es bueno tocar para tu nombre, oh Altísimo, y proclamar por la mañana tu misericordia. Es bueno dar gracias al Señor, y tocar para tu nombre, oh Altísimo, proclamar por la mañana tu misericordia, y de noche tu fidelidad, con arpas de diez cuerdas y laudes, sobre arpegios de cítaras. Tus acciones, Señor, son mi alegría, y mi júbilo, las obras de tus manos. ¡Qué magníficas son tus obras, Señor! ¡Qué profundos tus designios! El ignorante no los entiende, ni el necio se da cuenta. Aunque germinen como hierba los malvados, y florezcan los malhechores, serán destruidos para siempre. Tú, en cambio, Señor, eres excelso por los siglos, porque tus enemigos, Señor, pericerán. Los malhechores serán dispersados. Pero a mí, me das la fuerza de un búfalo, y me unges con aceite nuevo. Mis ojos no temerán a mis enemigos, mis oídos escucharán su derrota. El justo crecerá como una palmera, y se alzará como un cedro del Líbano. Plantado en la casa del Señor, crecerá en los atrios de nuestro Dios. En la vejez, seguirá dando fruto, y estará lo sano y frondoso, para proclamar que el Señor es justo, que en mi roca no existe la maldad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Es bueno tocar para tu nombre, oh Altísimo, y proclamar por la mañana tu misericordia. Os daré un corazón nuevo, y os infundiré un espíritu nuevo. Os recogeré de entre las naciones, os reuniré de todos los países, y os llevaré a vuestra tierra. Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará. De todas vuestras inmundicias e idolatrías, os he de purificar, y os daré un corazón nuevo, y os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Os infundiré mi espíritu, y haré que caminéis según mis preceptos, y que guardéis y cumpláis mis mandatos. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Os daré un corazón nuevo, y os infundiré un espíritu nuevo. De la boca de los niños de pecho, Señor, has sacado una alabanza. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Ensalsaste tu majestad sobre los cielos. De la boca de los niños de pecho, has sacado una alabanza contra tus enemigos, para reprimir al adversario y al rebelde. Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿El ser humano para darle poder? Lo hiciste poco inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos. Todo lo sometiste bajo sus pies. Rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo. las aves del cielo, los peces del mar que trazan sendas por las aguas. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De la boca de los niños de pecho, Señor, has sacado una alabanza. De la segunda carta a los corintios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia, y Dios de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras luchas para poder nosotros consolar a los que están en toda tribulación mediante el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Porque si es cierto que los sufrimientos de Cristo rebosan sobre nosotros, también por Cristo rebosa nuestro consuelo. Los justos viven eternamente. Reciben de Dios su recompensa, viven eternamente. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Los justos viven eternamente. De la carta del apóstol Santiago. Ya lo sabéis, hermanos carísimos, sea todo hombre pronto para escuchar, tardo para hablar, remiso para la cólera. El hombre encolirizado, el hombre encolirizado no obra lo que agrada a Dios. Por lo cual, después de despojaros de toda impureza y de todo resto de maldad, recibid con docilidad la palabra de Dios que ha sido sembrada en vosotros y que tiene poder para salvar vuestras almas. Llevad a la práctica la palabra y no os limitéis a escucharla, engañándoos a vosotros mismos. Pues quien escucha la palabra y no la pone en práctica, se parece a aquel que se miraba la cara en el espejo y apenas se miraba, daba media vuelta y se olvidaba de cómo era. Pero el que se concentra en el estudio de la ley perfecta, la que hace libre y es constante, no como oyente olvidadizo, sino para ponerla por obra, éste encontrará la felicidad en practicarla. Quien piensa que sirve a Dios y no refrena su lengua, se engaña a sí mismo. No vale nada su religión. La religión pura y sin mancha ante Dios, nuestro Padre, consiste en esto, en visitar a los huérfanos y a las viudas en su aflicción y en conservarse limpio de toda mancha en este mundo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Después de despojaros de toda impureza y de todo resto de maldad, recibid con docilidad la palabra de Dios que ha sido sembrada en vosotros, que tiene poder para salvar vuestras almas. Llevad una vida conforme al Evangelio de Cristo, a fin de que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. Llevad bien en alto la palabra de vida, que tiene poder para salvar vuestras almas. De la homilía del Papa Pablo VI en la canonización de los mártires de Uganda. Estos mártires africanos añaden una nueva página a aquella lista de vencedores llamada Martirologio. Página que contiene unos hechos a la vez siniestros y magníficos. página digna de formar parte de aquellas ilustres narraciones de la antigua África que nosotros, los que vivimos en esta época, pensábamos como hombres de poca fe que nunca tendrían una continuación adecuada. ¿Quién hubiera podido sospechar, por ejemplo, que aquellas actas tan conmovedoras de los mártires exilitanos, de los mártires cartagineses, de los mártires de la blanca multitud de Útica, recordados por San Agustín y Prudencio, de los mártires de Egipto, ampliamente ensalzados en los escritos de Juan Crisóstomo, de los mártires de la persecución de los vándalos, se verían enriquecidas en nuestro tiempo con nuevas historias en las que se narrarían unas hazañas no inferiores en fortaleza y en brillantez? ¿Quién hubiera podido imaginar que aquella ilustres mártires y confesores africanos tan conocidos y recordados como Cipriano, Felicidad y Perpetua y Agustín, aquel gran hombre, añadiríamos un día los nombres tan queridos de Carlos Luangua, de Matías Mulumba Calemba y de sus veinte compañeros, sin olvidar aquellos otros de confesión anglicana que sufrieron la muerte por el nombre de Cristo? Estos mártires africanos significan en verdad el inicio de una nueva era. No permita Dios que el pensamiento de los hombres retorne a las persecuciones y conflictos de orden religioso, sino que tiendan a una renovación cristiana y civil. África, regada con la sangre de estos mártires, los primeros de esta nueva era, y quiera Dios que los últimos, tratándose de un holocausto tan grande y de tanto precio, África renace libre y dueña de sí misma. Aquel crimen del que ellos fueron víctima es tan abominable y tan significativo que proporciona un motivo claro y suficiente para que este nuevo pueblo adquiera una formación moral, para que prevalezcan nuevas costumbres espirituales y sean transmitidas a los descendientes para que sea como un símbolo eficaz del paso de un estado de vida simple y primitivo en el que no faltaban unos valores humanos dignos de consideración, pero que era también corrompido y débil y como esclavo de sí mismo a una cultura más civilizada que tienda a unas más elevadas expresiones de la mente humana y a unas superiores condiciones de vida social. de las humilías del Papa Pablo VI en la canonización de los mártires de Uganda. Dios nos contempla, Cristo y sus ángeles nos miran mientras luchamos por la fe. ¡Qué dignidad tan grande, qué felicidad tan plena es luchar bajo la mirada de Dios y ser coronados por Cristo! Revistámonos de fuerza y preparémonos para la lucha con un espíritu indoblegable, con una fe sincera, con una total entrega. ¡Qué dignidad tan grande, qué felicidad tan plena es luchar bajo la mirada de Dios y ser coronados por Cristo! Del Evangelio según San Marcos Volvieron a Jerusalén. Un día, mientras paseaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le preguntaron, ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado tal autoridad para hacerlo? Jesús les respondió, Os voy a preguntar yo una cosa. Si me respondéis, os diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Ellos discurrían entre sí. Si decimos que es del cielo, dirá, Entonces, ¿por qué no le creísteis? Pero, ¿cómo vamos a decir que es de los hombres? Es que temían a la gente, pues todos serían a Juan por su verdadero profeta. Así que respondieron a Jesús, No sabemos. Jesús les dijo entonces, pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas, es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Has realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Celebremos, amados hermanos, a Jesús, el testigo fiel. y al recordar hoy a los santos mártires sacrificados a causa de la palabra de Dios, aclamémosle diciendo, nos has comprado Señor con tu sangre. Por la intercesión de los santos mártires que entregaron libremente su vida como testimonio de la fe, concédenos Señor la verdadera libertad de espíritu. Nos has comprado Señor con tu sangre. Por la intercesión de los santos mártires que proclamaron la fe hasta derramar su sangre, concédenos Señor la integridad y constancia de la fe. Nos has comprado Señor con tu sangre. Por la intercesión de los santos mártires que soportando la cruz siguieran tus pasos, concédenos Señor soportar con generosidad las contrariedades de la vida. Nos has comprado Señor con tu sangre. Por la intercesión de los santos mártires que blanquearon su manto en la sangre del cordero, concédenos Señor vencer las obras del mundo y de la carne. Nos has comprado Señor con tu sangre. Dirijamos ahora nuestra oración al Padre que está en los cielos diciendo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Señor Dios que has querido que la sangre de los mártires sea semilla de nuevos cristianos haz que el campo de tu iglesia regado con la sangre de San Carlos Luanga y de sus compañeros mártires produzca abundante cosecha para tu reino por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos amén que el Señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén 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 amén